Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana, aquí tempranito. Bueno, en este edificio que es el Centro Permanente Agar Agrícola, que pronto va a ser también algo más, ustedes me van a contar además estas clases que están comenzando, me van a especificar además de qué se trata. Muy buenos días. Hola Eli, ¿cómo les va? Tempranito, acompañándonos. Es la segunda clase de este nuevo ciclo del CBC UBA. Hoy venimos a visitar a los chicos y chicas que están cursando Sociedad de Estado, no, Pensamiento Científico. Introducción al Pensamiento Científico. Introducción al Pensamiento Científico, una cantidad de alumnos, también nos encontramos con la hermosa noticia que no somos sede local del CBC UBA, sino que somos sede regional, porque hay chicos de Recifes, hay chicos de otros distritos. Y eso me parece que habla muy bien como epicentro de Salto. La gente viene a trabajar, la gente viene a vivir, la gente viene a estudiar. Y bueno, una propuesta grande donde el Hogar Agrícola se ha transformado y pasa de ser el histórico y tradicional Hogar Agrícola de formación de educación no formal, pasa hoy a tener tres universidades. Primero la UNOVA. La UNOVA con la carrera de Ingeniería y Mantenimiento Industrial que este año tenemos los 15 primeros recibidos. Y no es poca cosa, porque nosotros las carreras que vamos eligiendo, las vamos eligiendo no de manera azarosa, sino de acuerdo al perfil industrial. Esta es una ciudad que está fuertemente industrializada durante los 90. Vos imaginate, Eli, que ya la municipalidad en ese entonces, con el Cura, con Migliaro, con Mario Bastari, Eringo de Ipaolos, Valdo González, seguramente me olvido de gente, donde el país estaba viviendo un proceso de desindustrialización en los 90, Salto se estaba industrializando. Con el empuje de la municipalidad cediendo tierras fiscales y un montón de privados acompañando a que se radique, por ejemplo, Bagley. Hoy, 30 años después, 35 años después, nosotros estamos decidiendo a ese producto que tiene Bagley, que tienen nuestras industrias, darle valor agregado mediante la educación. Por lo tanto, las carreras que elegimos tienen que ver con nuestro perfil industrial. Eso con UNOVA. UVACBC, que UVACBC tiene por ahí un rasgo distinto, porque lo que tratamos de hacer es que la UVA probablemente sea de las mejores universidades del mundo, entre las 10 mejores del mundo, es también que ese primer año, primero, no se sufre el desarraigo, y segundo, sabemos lo costoso que es para las familias, para estas decenas y decenas de chicos, las familias llevar a un chico a estudiar. Es muy difícil. Así que es un costo económico menos, y también darle la posibilidad a los habitantes de Salto que se desarrollan, no diría como en los centros urbanos, pero casi, fomentando el arraigo de los pueblos del interior. Y ahora la UTN con la carrera de moldes, matrices y dispositivos, que se preguntarán qué es, es como una tornería moderna, digamos, pero sigue la continuidad pedagógica de nuestra escuela técnica y le da una salida laboral directamente para nuestro sector industrial. Así que, lo que está inserto en nuestro ADN, el trabajo, el esfuerzo, el compromiso, ir para adelante, el comercio, el campo y la industria, la municipalidad lo acompaña, brindando condiciones adecuadas y óptimas para la educación. Bueno, esto es una excelente oportunidad para los jóvenes, para los adultos, hasta para los que ya son padres y tienen ya formada, ¿no es cierto?, su vida, con su trabajo. Digo, esto es una oportunidad brillante para esta ciudad y, obviamente, como directora de Educación, es una felicidad. Buenos días a todos y todas. Por supuesto que sí. Nosotros, cuando planificamos el proyecto educativo, junto con Camilo y con el cura, desde la gestión entendimos que Salto necesitaba dar un salto de calidad educativo en cuanto a la formación universitaria y terciaria. Trabajamos muy duro para ello, no fue un trabajo de un día, pero hoy estamos acá ya con el segundo año de la UBA en Salto, con los egresados de la UNOVA y con una universidad más que es la UTN. Entonces, cuando uno planifica seriamente, proyecta y toma decisiones políticas en el marco educativo que van hacia el camino del crecimiento, de la demanda del mercado socioproductivo actual, es dar respuesta a lo que nuestra ciudad y el crecimiento de nuestra ciudad necesita. Y como directora de Educación, junto con el equipo que conformamos, porque yo soy una partecita de este equipo, todos trabajamos en la misma línea pensando que, si no aunamos esfuerzos, si no tomamos decisiones concretas, y si no pensamos que la educación es una prioridad para nuestros habitantes, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, tanto en la educación formal como en la no formal, no podemos tener una ciudad de progreso. Sí, y sobre todo esto, porque en los últimos años, por lo menos hemos escuchado que para nuestro país, o para algunos sectores, es la educación en la Argentina está bastante criticada, vapuleada. Bueno, esto demuestra que, bueno, con un buen trabajo se puede lograr y se puede llegar a que los jóvenes y los adultos tengan la oportunidad también de formarse. Sí, probablemente la educación como la sociedad en general esté viviendo un momento de mucha complejidad, pero no creo que solamente en Argentina, seguramente tiene sus matices cada país en términos globales, son momentos muy difíciles. Lo que sí, nosotros todos los días cuando trabajamos y tenemos un horizonte bien claro, tenemos una mirada estratégica de la ciudad, y pensamos un modelo ciudad 20 años, con errores, Eli, con muchísimos errores, seguro. Pero sí, tenemos muy claro, y por eso trabajamos y entendemos un municipio que brinda condiciones y que se piensa a sí mismo como ciudad, con el sector productivo, con el sector industrial, con el sector comercial, con el sistema educativo, y me parece que eso hace que siga siendo salto en la región, y no es orgullo de la región un eslogan nada más, sino que se habla de salto como un lugar donde se brindan condiciones adecuadas de vida, donde se puede acceder a una vivienda, donde Bagley o la Anónima o las industrias siguen abriendo líneas de trabajo, donde vemos comerciantes locales de primer nivel como Bastario, productores locales, que siguen apostando a salto, y siguen apostando a salto porque salto es crecimiento. Entonces nosotros tenemos la obligación de brindar este tipo de condiciones, y de por supuesto, y no solamente apostar a educación formal y no formal, sino también garantizar que las escuelas estén en condiciones. Hoy, un nuevo año que arranca, que ya arrancó hace 45 días las clases, y es uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires que no corre riesgo de inicio de clase. Y eso se debe a que cuando no hay chicos adentro de las escuelas en el verano se llenan de obras, y en paralelo seguimos abriendo nuevas instituciones educativas que hace años están abandonadas. Así que, salto es un pueblo que funciona, que va para adelante, y nosotros tenemos la responsabilidad de tener un rol fundamental en eso, que es trabajar para que eso pase. Hoy, entonces, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué clase es la que se inició? Hoy estamos viendo la clase de Introducción al Pensamiento Científico, una de las dos troncales de todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires. Son dos materias comunes a todos los alumnos, y después están las específicas a cada facultad, que tenemos Ciencias Económicas, Medicina, Psicología, Odontología, Veterinaria, y me estoy olvidando alguna más, pero son siete en total. Con respecto a esto, por ejemplo, todavía hay tiempo de acercarse, de averiguar, de inscribirse, ¿ya cerró el cupo? Ahora está cerrada la inscripción, si hay alguno está a tiempo que haya tomado la decisión de arrancar, puede acercarse a la oficina y lo consultamos a Buenos Aires, a nuestros coordinadores, y ellos nos dan la autorización o no, de acuerdo a los plazos. Pero también tengamos en cuenta que la universidad no es solamente el inicio del ciclo electivo en marzo 2023, sino que en julio están las inscripciones nuevamente para el segundo cuatrimestre y que allí los alumnos que no se incorporaron ahora o que no pudieron hacerlo por alguna cuestión particular o se fueron a otra ciudad y no les funcionó el proyecto que habían pensado, pueden hacer y arrancar a partir de julio o agosto el primer año del CBC UBA de la Universidad de Buenos Aires. Gracias a ustedes. Gracias.